Hola a todos, les hablamos desde el área de recursos humanos de la Universidad Interamericana de Panamá y queremos compartir con ustedes una experiencia que tuvimos con el equipo de Gente Smart. La idea era realizar una actividad diferente, una actividad creativa con los colaboradores del área comercial y como parte de su propuesta decidimos ir a un parque, decidimos utilizar unas instalaciones en exteriores donde tuvimos la oportunidad de hacer dinámicas, hacer diferentes juegos para reforzar trabajo en equipo, enfoque en resultados y en fin pues para integrar a todos los colaboradores que forman parte de esa área. Realmente los comentarios que recibimos fueron muy buenos, fueron muy positivos, todos vinieron de la actividad muy motivados y eso pues nos permite reforzar justamente los resultados que deseamos tener en la organización. Ahora en los próximos minutos del video podrán observar diferentes fotos de la experiencia que vivimos ese día. ¡Suscríbete al canal!